Hoy te contaremos uno de los misterios más extraños que han sucedido en tiempos modernos, uno que hasta hoy día nadie ha podido explicar de una manera lógica y creíble. Toma asiento y prepárate porque hoy hablaremos sobre la increíble historia de la vida real de una mujer que vivió un suceso extremadamente raro e inusual. De alguna forma sobrevivió a una caída de su avión, el cual se precipitó a tierra desde una altura de más de 3.000 metros. Su nombre era Juliana Ketke y viajaba junto con su madre y otros pasajeros. ¿Pero cómo fue esto posible? ¿Qué condiciones rodearon aquel fatídico accidente? ¿Cómo fue posible que aquella joven pudiera sobrevivir a ese acontecimiento tan catastrófico? Era hija de alemanes que habían inmigrado. Su madre era una reconocida biológica y era la que pasaba el mayor tiempo con la pequeña, pues su padre, que era un investigador, pasaba gran parte de su tiempo trabajando en el extranjero y fuera de casa. La pequeña Juliana llevaba su vida como cualquier chica de su edad. Un día que estaba en vacaciones de secundaria, su madre decidió llevarla en un viaje de visita a su padre, que se encontraba trabajando en la selva amazónica. El vuelo que tomaron madre e hija y que se atrasó algunas horas en su salida debido al mal tiempo, imperante en la región montañosa de los Andes, llevaba 94 almas entre tripulación y pasajeros. El vuelo transcurrió en completa normalidad los primeros 30 minutos, pero repentinamente el tiempo cambió bruscamente y grandes nubes de tormenta se presentaron frente a la aeronave. Los pilotos, confiando en sus instrumentos y experiencia, decidieron atravesar aquella tormenta en vez de evadirla. ¿Alguna vez, por ahorrarnos algo de tiempo o quizás dinero, tomamos un atajo? Una salida fácil y favorable sin saber que la desgracia y el accidente pueden presentarse súbitamente y sin avisar. ¿Alguna vez has estado en la situación de los pilotos en la que debes tomar una decisión de ir por el camino más largo y seguro o por el atajo corto y sencillo pero más riesgoso y con mayor peligro? Aquella decisión resultó fatídica y funesta. El avión fue alcanzado por una descarga eléctrica devastadora que sacudió toda la estructura de la aeronave. El sonido fue ensordecedor y causó el pánico entre todos los que viajaban en aquel fatídico vuelo 508. La ala del avión comenzó a incendiarse y poco a poco toda su estructura comenzó a deshacerse a pedazos. El piloto intentó con todas sus fuerzas retomar el control del avión que comenzó a descender en una espiral que resultaría fatal para todas las personas a bordo, excepto para Juliana. Repentinamente una sección del techo sobre la cabeza de la joven fue arrancada con violencia por una ráfaga de viento inusualmente vigorosa. Aquel súbito cambió la presión. El avión arrancó literalmente el asiento de Juliana y ésta fue expulsada del avión de una manera similar a la eyección que vemos en los aviones militares accidentados. El avión terminó chocando contra la cara este de una montaña en la cordillera de los Andes. Y después de 10 días de una búsqueda frenética para localizar los restos del avión, no había ninguna duda de que nadie había sobrevivido a aquella catástrofe, pero se equivocaban. Contra toda esperanza y de manera sorprendente y hasta milagrosa, Juliana Kettke había sobrevivido. Al parecer su asiento, al ser expulsado fuera del avión había planeado y caído en la cara inclinada de una montaña cubierta de vegetación que de alguna manera había amortiguado la caída y permitido que aquella joven se salvara. Aquello era sorprendente. ¿Alguna vez hemos vivido una situación inusual, inexplicable en la que la desgracia era inminente pero que de alguna forma nos hemos salvado? ¿Conocemos algún relato de amigos o familiares? La joven se encontraba perdida en medio de la selva amazónica y sus probabilidades de sobrevivir eran muy escasas. Su cuerpo presentaba innumerables golpes y sentía un profundo dolor en su costado derecho. Sola, golpeada y completamente empapada debido a un temporal, Juliana sacó fuerzas de flaqueza, juntó todo el vigor y la valentía que tomó de su interior y se prometió a sí misma que si no había muerto en aquel accidente tan grave no se daría por vencida y que aquella selva profunda, inhóspita y peligrosa no se convertiría en su tumba. La muchacha guiándose por el sol y caminando siempre hacia el este se puso en marcha aunque a paso lento y doloroso. La constante lluvia incesante y torrencial le suministraba toda el agua que necesitaba. El banano abundante en aquella región fue su único alimento por 10 días enteros. Las serpientes y los animales salvajes eran siempre un peligro constante pero eso no detendría a la joven Juliana. Repentinamente Juliana en su travesía encontró un arroyo que al seguirlo desembocó en uno más grande y así llegó hasta un asentamiento de pescadores que le dieron la ayuda que necesitaba. Contra toda esperanza Juliana Ketke lo había logrado. Había sobrevivido a una caída de más de 3.000 metros. 10 días completamente sola en una selva plagada de animales salvajes. Golpes en todo su cuerpo y una costilla rota. Pero su voluntad inquebrantable por sobrevivir y su profunda determinación de mantenerse a flote sin importar el obstáculo que se le presentara hizo posible el milagro. La joven había caído del cielo y ahora estaba viva para contar su historia. Si te gustó esta historia danos un like, déjanos un comentario y comparte esta historia con tus amigos y familiares. Y no te olvides quedarte en nuestro canal y disfrutar de más historias impactantes como la que acabas de disfrutar.